Mi amor es mi pierna de las mil escogerías Mi amor es mi pierna de las mil escogerías Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Así, 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 así Lo aducciones un fin más, de esas tantas por mi la línea De la mesa, lo aducciones un fin más, de esas tantas por mi la línea Si a un beso no me quisiera, te juro por mi la línea Música Música